Mire, el proceso del tratamiento del presupuesto de este gobierno fue como otros años, con una presentación del Intendente, con prácticamente todos los secretarios, salvo uno que no estaba en Esquel, el resto todos fueron a explicar al Consejo Deliberante qué piensan hacer el año que viene, en una realidad donde tenemos una inflación altísima del país, donde la economía del país está sosobrando y la municipalidad de Esquel, pese a eso, continúa pagando todas sus obligaciones y tiene una proyección de obras más pequeña para el año que viene porque no faltan las obras provinciales fundamentalmente y algunas nacionales también, pero hay una proyección realista de lo que van a ser los números del año que viene. Por supuesto que no todo el mundo está de acuerdo, históricamente la oposición no acompaña los presupuestos del Ejecutivo, esto es así, pero hacerlo en un marco de escándalos como el que vimos ayer con el protagonista, porque quien protagonista esto es, se hace muy, el social, el preocupado por la sociedad, dueño de tres campos, él con su familia, donde en vez de quejarse podría ir a trabajar al campo y darle trabajo a toda esa gente, esos planeros que él tiene contratados y asalariados y rehenes de sus caprichos, los lleva ahí al Consejo a hacer escándalos todas las veces y también han venido acá a la municipalidad. Esto es uno de los verdaderos problemas que tiene nuestro país y que realmente pone en peligro la democracia, porque esta gente, si llegara a estar en el poder este hombre, lo menos que habría es democracia, lo que menos habría es libertad y se haría todo resuelto a los gritos y con prepotencia como él se suele manejar en la municipalidad, en el Consejo Liberante, en la cooperativa. Esto no es democracia, este señor es un golpista, este señor lo único que le gustaría vivir en un Estado como Cuba, donde son dictaduras, en esos lugares sí, él se sabría manejar si fuese el dictador y no sabe manejarse en democracia en un Consejo Liberante. Por eso estos atropellos permanentes que ha hecho al Consejo Liberante y a la municipalidad y a una institución también fundamental como lo es la cooperativa, con presiones de todo tipo como que él suele hacer. Lo mismo sucede y estos son los riesgos de gente así, es la que pone en riesgo la democracia. Algo similar sucedió y esto lo pude ver yo el viernes pasado en la ciudad de Rawson cuando fui, vi un espectáculo desolador en la ciudad de Rawson, producto de lo que había sucedido el jueves y ahí hablando con distintas personas de la ciudad de Rawson, por lo que te dicen en la calle, off the record, y hasta lo insinúa el mismo gobernador y lo insinúan otros actores políticos, este vandalismo que hubo, la quema de la casa de gobierno, la quema de instituciones importantes, la quema de archivos fundamentales, no tiene absolutamente nada que ver con el reclamo legítimo de la gente en contra de la minería. Esto que sucedió no tiene nada que ver con el rechazo a la ley de zonificación minera, tiene que ver con las internas políticas de distintos sectores que se dan en la zona del valle fundamentalmente y que terminaron aprovechándose del malestar de la gente y de la movilización de la gente para cometer este tipo de delitos que dejaron a la provincia de Chubut sin su casa de gobierno, que dejaron a la provincia de Chubut sin archivos fundamentales en la justicia, para la justicia, para que se puedan dirimir algunos casos seguramente delicados y esto es lo que ha ocurrido y esperemos que la justicia, yo espero que la justicia rápidamente encuentre a los culpables y los castigue como debe ser y que como sucedió en el resto de la provincia, si hay manifestaciones en defensa del ambiente, se puedan hacer en forma pacífica, como sucedió en Esquel, con todas las marchas que tuvimos estos últimos días, como sucedió en Comodoro, como sucedió también en Treleu, salvo una marcha, el resto fue totalmente pacífico y que eso es lo que expresa realmente lo que la gente siente y necesita respecto de los temas ambientales. Ahora, algún aprovechador político siempre hay que tiene intereses, que no tienen nada que ver con la cuestión ambiental y terminaron dando este espectáculo por la cual fuimos tapa de diario en todo el país.